A un tremendo artista Hace mucho tiempo ha habido que compartiera el cine de con él Es un animador como yo Que hace mucho tiempo venía a animar desde el centro Felicitas un tremendo Un fuerte abrazo para Alex Frenzy y el piano Quiero saber qué me pasa Te renojo, qué me pasa A ver, tengo que estarme conectado Te aseguro que estaré con las tiras y vueltas Te haré con mi mamá a la venta Yo que trato, nunca puedo A ver, a ti, yo En ese es un momento Tiene todo, para mi algo, para mí Quiero sentarte, te aseguro Yo no sé, no sé, no sé, no sé Ya sé, a decir, yo soy de tu padre Puede ser un poco de mí Eso tiene todo de mí La mañana te debería llevar Y descubriré que yo Solo no soy mi cosa Y te diré que me acompañe A ver, no sé Dime que si mienteme Podría saber al final Conquise pensar en mí Dime que sí Podría avanzar No sé, no sé Yo espero que tienes Es alante y cubrirte Y tú ¡Eso solo! ¡Ey, la guitarra del círulo! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé, no lo sé! ¡No, lo sé, no lo sé! ¡¿Qué caso! ¿Y, y, 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 y... ¡Eh, la guitarra del chino! ¡Eh, la guitarra del chino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!